Te dije que te extraño, te dije que te quiero y que me gusta mucho el color de tu pelo Te dije que tu vida y mi vida se buscan que siempre seré tuyo del altar a la tumba Te dije que te extraño, te dije que te quiero lo que en verdad es blanco, sin ti parece negro Te dije que tu vida y mi vida se buscan que siempre seré tuyo del altar a la tumba Te dije que te extraño, te dije que te quiero lo que en verdad es blanco, sin ti parece negro Te dije que tu vida y mi vida se buscan que siempre seré tuyo del altar a la tumba Música 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 Música